Ellas no quieren entender, y mucho menos lo van a aceptar, que el muro es real, el muro es algo con lo que tienen que lidiar estos personajes, y vaya, les guste o no, tienen que pasar por eso. Si no sientan cabeza, ¿cuándo pueden? Si seguido te preguntan que por qué si eres linda, eres inteligente y tienes todo en la vida, ¿por qué estás sola y te sientes mal con esa pregunta? Escúchame, tú conoces la marca Hermes, no cualquiera puede tenerla, y no cualquiera se anima a siquiera entrar a la tienda, porque saben bien que para entrar allí y comprarse algo allí, tendrán que primero transformarse en una persona que sí puede adquirir esas cosas. ¡Ay, qué! La verdad es que no todo el mundo tiene las ganas, la educación o la motivación para trabajar duro para convertirse en el tipo de personas que puede comprarse un bolso de Hermes. Pues igualito pasa con las personas y el amor. De nada. Papá, yo siento que yo sirvo para trabajar. Le dije, y ya acepté que no voy a estar nunca con nadie. Y me acuerdo que mi papá me dio por el retrovisor y me dijo, esto es lo que tienes que hacer. Tienes que conseguir una persona que tenga toda su vida, que él sea una persona completa para que no te robe la tuya. Me dijo, eso es lo que tienes que hacer. Ridículo que se ve. Cuando tú le pides a un hombre que te deje de tomar ese relajo, que te tome en serio, ¿tú sabes cómo tú lo sorprendes? Tú le dices, mira, yo creo que yo no soy lo que tú buscas. Perdón, pero tú no me vas a hacer perder tiempo. De verdad que no soy una persona soltera. A estas morras se la pasan diciendo, tanta tontería, güey. Oh, yo no voy a perder el tiempo. O sea, no, yo no me vas a perder el tiempo porque el tiempo ya lo perdiste. Ya perdiste el tiempo con los chats. Ahora los hombres son los que pierden tiempo contigo. ¿A los 34 es lo mismo que un tío soltero a los 34? Sí, no pareces de 34. Quiero decir, no son lo mismo. Son diferentes. No son iguales en absoluto. Un tipo de 34 años no es lo mismo que una mujer de 34. Y la razón es porque las cosas que hacen atractiva a una mujer son la juventud, la belleza, la fertilidad y la castidad. Las cosas que hacen atractivo a un hombre son el éxito, la ambición, la confianza. Como mencionaste antes, ¿verdad? El estatus. Todas estas cosas llevan tiempo adquirirlas. Por lo tanto, un hombre que tiene 34 años frente a una chica que tiene 34 no son lo mismo. Una mujer ha perdido su valor a los 34, sin ánimo de ofender. Es un hecho biológico. Esto es un hecho. Hombres entre 18 y 60 años fueron encuestados. ¿Qué les parece más atractivo? Las mujeres entre 18 y 24. Si eres hombre, tu vida empieza a los 30 años. Las mujeres desde los 18 hasta los 27 años tienen su pico nivel de atractivo. En cambio, la vida del hombre empieza a partir de los 30. ¿27? Bueno, yo creo que es menos, güey. Yo creo que va siendo menos. Pero a ver, vamos a ver, porque ya hay mucho vato hablando de lo mismo, güey. Hasta me dan hueva. Yo quiero ver a las morras. A ver. ¿Dónde están las morras? Aquí. Aquí están. A ver, vamos a terminar este vato. El hombre funciona como el vino. En su juventud puede ser un fracasado, pero si va escalando al final va a hacerse muchísimo mejor con los años. ¿Algo que es de los hombres? No me gusta que estén más chaparros que yo. ¿Cuánto mides? 1,80. No, pues sí me odias. No, 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 me caí mal. Pero no te caigo bien. No, sí me caes bien. ¿Algo que odias de los hombres? Sí me caes bien, pero no te cojo, güey, nada más. Nada más, güey. Con eso es suficiente. También la, o sea, sí. También la, o sea, sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿No dijiste nada? La altura, un poquito. O sea, no me molesta, pero que estén más altos. ¿Ah, que odias de los hombres? Ah, que odio. Que no quiera nada serio, 100%. Que no quiera nada serio. Ah, man. Sí, vete que habla la experiencia, ¿no? Habla la experiencia, porque no quieren nada serio. Están acostumbradas a eso. A los chats que les dan ahí. Que les dan ahí en su madre, en el carrusel. ¿Por qué, güey? Porque es lo único que conocen, güey. Entonces, como ya se acostumbran a eso. Ya cuando llegan a cierta edad, ahora sí. Ay, no. No me gustan los hombres que no quieren nada serio. No saben hacer otra cosa. Entonces, ¿qué esperas, güey? ¿Has tenido novio? No, nunca. Por lo mismo, porque no quieren nada serio. ¿A poco? ¿Qué? ¿No ha tenido novio, pero sí ha tenido? ¿A poco? ¿A poco no? A ver, a ver, a ver. ¿A poco no? Una chava, güerita, 20 años. Con hoja de color blanca. ¿No ha tenido nada serio? No, nada. ¿No? El carrusel empieza desde los... Yo iba a decir de los 16, pero no, güey. El carrusel a veces empieza a los 13, güey. ¿No me crees? Bueno, chécale ahí en tu colonia para que veas. No, porque ellos no han querido nada serio, ¿eh? Por eso. ¿Cuáles son tus redes sociales para que te agreguen uno que sí quiera algo serio? Fer.Sánchez15 en TikTok. Verdades incomodas sobre tener citas después de los 25. Primero, ya no encuentras nadie interesante en tu vida cotidiana. ¿Qué te puedes esperar de una morra arriba de los 30 con estos chonguillos, güey? No, güey. ¿Qué te puedes esperar? Una morra que se pinte el pelo rojo. Todos están casados, con hijos o ya intentaste con ellos y no funcionó. Y lo creas o no, la única forma de salir de tu círculo social es por medio de las aplicaciones de citas. En mi caso, yo utilicé la aplicación de citas Inner Circle para poder encontrar pareja a mis 28 años. Vi muchos videos de que la temática de esta... ¿28 años? Oh, cabrón, pues yo creo que me veo más joven que tú y tengo 10 años más que tú, güey. La aplicación era como encontrar relaciones reales, así que eso era lo que yo necesitaba a estas alturas de mi vida. Lo cual me lleva a la segunda verdad incómoda. Y es que ya no tenemos la misma energía para socializar, para salir tanto y tampoco tenemos tiempo. Ya no tenemos la misma energía, porque no, pues ya derrocharon toda la energía ya con los bad boys, güey. Pues ya que le dejan los hombres buenos, pues nada, güey. Cuando una morra dice esto, y que, oh, sí, es que el hombre que se cree el cuarentón, treintón, cuarentón, que se cree todavía en los 20. No, güey, lo que pasa es que a ti ya no te... ¿Cómo te lo explico? A ti es que ya no eres opción, por eso. Te salen con esos cuentos, pero por pedo, güey. Simplemente no quieren hacer contigo, además te quieren dar. Pero de alguna u otra forma tienen que decir... Tienen que decir algo, güey. Tienen que decir algo para mentirte. Si no, todos se creen, biches viejas, güey. Literalmente solo salía a los eventos de la aplicación, porque eran fiestas, pero ya todo el mundo sabía lo que iba. Y tercero, normalmente tienes que tener como unas tres o cuatro citas para medio saber algo de la persona y saber qué intenciones tiene contigo. Todo es como un misterio, una incomodidad ahí. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que me hablas? ¿Será que sí quieres? En cambio, cuando conoces a alguien por internet, por chat, ese filtro se va así los primeros 20 minutos que hablas con esa persona. Desde tu cama, con tu celular, no estás perdiendo el tiempo. Porque, no sé ustedes, pero para mí, después de los 25 ya da pereza tener las citas interminables. La mujer llega a sus 30 años y se da cuenta que todavía no se ha encontrado a alguien y baja sus estándares. ¿Tú piensas que yo, porque tengo 30 años, yo bajé mis estándares? ¿Qué es eso? Es que a muchas de estas morras no les queda otra opción, güey. O sea, ellas no quieren bajar los estándares, pero no tienen otra opción. Por ejemplo, la anterior, que bajar sus estándares significa eso. Ya no tener opciones, irse a las aplicaciones de citas, a ver lo que caiga ahí, güey. Ese es el pedo con estas morras por muro. Que todavía se suben al pedestal. Todavía están ahí, gracias a los... Bueno, es una combinación entre los chats y los sims. ¿Por qué? Porque los chats, pues nunca la subieron al pedestal. Entonces ellas querían todo el tiempo, ¿no? Pues obviamente estaba en el pedestal, pero no se les hizo. Entonces ya pasan esa etapa de los chats, de los chicos malos, de que... Carrusel con madre. Y después, ahora sigue la etapa del hombre bueno. ¿Qué es lo que pasa? El hombre bueno inmediatamente la sube al pedestal. Y ellas, como no estaban acostumbradas a que la subieran al pedestal, pues dicen, pues de aquí soy, güey. Y aquí me quedo. Pues ya, aquí me quedo. Ahora que venga un hombre que realmente está interesado en mí. Y ahora sí, y como quiera, no se les va a armar, güey. La neta.